Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta pizarra enrollable con estuche. Es súper entretenida para los peques y en el estuche podéis guardar las tizas y algún borrador o una esponjita para borrar lo que hayáis pintado en la pizarra. A continuación os enseño los materiales que vamos a utilizar en este proyecto. Aquí los tenéis. El primero y más especial es esta tela especial para realizar esta pizarra que tiene un aspecto muy parecido a la polipiel pero no está rugosa y se podría pintar con tizas sin problema. También voy a utilizar este algodón 100% tipo popelín o patchwork con un estampado súper apropiado para la pizarra y para el estuche voy a utilizar un popelín liso y un popelín estampado algodón 100% con este estampado tan divertido. También voy a utilizar cinta al bies de 2 centímetros de ancho en un color que combine y un trocito de cinta elástica. En este caso yo voy a utilizar una de cordón. Podéis utilizar también de la planita de toda la vida. Y junto con el elástico un botón. Ahora vamos a ver qué piezas tenemos que cortar para hacer este proyecto. De la base de nuestra pizarra voy a cortar una de algodón estampado y una de tela de pizarra. Ambas de 32 centímetros de alto y 40 centímetros de ancho aunque podéis cortarla a la medida que queráis. Y para el estuche voy a utilizar de la cara delantera una pieza de algodón estampado, una de entretela o fieltro en mi caso y una de popelín liso de 20 centímetros de ancho por 12 de alto. Y de la trasera una de popelín liso, una de entretela o fieltro y una de popelín estampado. Y será de 20 por 20 centímetros. Además a la solapa del estuche le voy a hacer una forma triangular. Podéis hacerla así cuadrada y ponerle un par de snaps. O hacerle la forma digamos de sobre que es la que yo voy a hacer. Para ello voy a posicionar la cara delantera encima de la trasera. Para saber a qué altura más o menos va a llegar. Y a partir de aquí voy a hacer los cortes. Triangulares. Voy a marcar primero el centro de mi solapa por la parte de arriba de la pieza trasera. A 10 centímetros. Hago una marca con el bolígrafo que se borra y a partir de ahí voy a hacer una diagonal. Posicionando mi regla a un centímetro de esa marca y a un centímetro de la esquina de la pieza delantera. Así veis. Si no tenéis una regla transparente podéis hacer una marca a un centímetro y después hacer la línea. En el otro lado igual. Posiciono mi regla a un centímetro de la marca que hemos hecho arriba y a un centímetro de la pieza del bolsillo de abajo. De la pieza delantera. Marco y esto será lo que voy a recortar para obtener mi patrón del estuche. Además voy a redondear las esquinas a mano alzada. Y vamos a recortar ese patrón que hemos obtenido en las tres piezas de la pieza trasera del estuche. Yo lo he cortado directamente con la regla y el cuter rotatorio sobre la base de corte. Y ahora voy a redondear con la tijera a mano. Voy a sujetar provisionalmente con un par de alfileres y voy a doblar por la mitad para que me salgan simétricos ambos lados. Y corto las tres piezas a la vez. Podéis hacerlo de una en una. Y en la esquina de arriba también la redondeo. Y así nos quedaría el patrón de nuestro estuche. A continuación os coloco el esquema de corte con las piezas que he cortado y sus medidas. Y recordad que este esquema solo es para uso personal. Si lo utilizáis y lo publicáis me encantaría que me mencionarais. Y vamos a pasar ahora a coser nuestro proyecto. Vamos a comenzar por el estuche y lo primero que vamos a hacer es aplicar la entretela o en mi caso el fieltro. Que hemos recortado de la misma medida. Si es entretela adhesiva sería solo pegarlo con la plancha. Pero en mi caso lo que voy a hacer, como es de coser, es fieltro, es pasar una costura por todo el contorno. Podéis pasarla o bien en zig zag y así aprovecháis para remallarlo. O haciendo una costura lineal pegadita al borde. Esto es simplemente para sujetar la entretela o fieltro a nuestras piezas del estuche. Así vamos a hacer que no se nos muevan al realizar el proyecto. Hacemos lo mismo con la otra. Pasamos una costura por todo el contorno. Una vez entreteladas, ya estas piezas van a estar mucho más rígidas. Y a continuación lo que vamos a hacer es colocar un trocito de elástico en la punta de nuestro estuche. También podríais colocar un snap sin problema. Yo voy a utilizar un elástico y un botón. Y voy a cortar una tirita pequeña. A quemarle las puntas con mucho cuidado. Y a colocarla centrada con los bordes abiertos hacia afuera. Con los extremos, ¿veis? Las puntas hacia afuera. Y voy a pasar una costura rematando hacia delante y hacia atrás para asegurarme de que queda bien cogido. Comprobamos que esté bien centrado y volvemos hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Una vez tenemos ya sujeto el elástico, vamos a proceder con la parte delantera de nuestro estuche. Vamos a colocar las dos piezas que tenemos encaradas con las caras bonitas hacia adentro. Y vamos a alfilerear solo por la parte superior de nuestra pieza. Vamos a coser a un centímetro del borde, solo por la parte superior. Haciendo unas puntaditas de remate tanto al principio como al final. Yo me guío por el lado derecho de mi prensatelas con la aguja centrada. Una vez cosido, quitamos los alfileres y vamos a voltear la pieza haciendo coincidir bien los bordes. Yo voy a sujetar de nuevo con alfileres y a pasar una costura de asentamiento. Necesito ahora cambiar el color del hilo de la canilla y el color de la bobina superior si no está a juego. Ya que ahora la costura que vamos a hacer sí es visible. Voy a sujetar de nuevo con alfileres en perpendicular a la costura para que me sea más cómoda pasar la costura y no se me muevan las dos piezas. Y hacemos una costura pegadita al borde como a medio centímetro o menos. Una vez hecha esta costura de asentamiento tendremos algo así. Vamos a seguir montando el estuche y para ello vamos a colocar las piezas de esta forma. Encaramos cara bonita con cara bonita los estampados. Alineamos en el borde inferior y en los laterales. Y justo encima vamos a colocar la pieza interior de la cara trasera. Si estuviera estampada colocaríamos el estampado hacia adentro. También vamos a colocarle un par de tiritas que nos van a servir para sujetar el estuche a nuestra pizarra. Esto lo vamos a hacer antes de coser del todo el estuche. Yo voy a utilizar cinta al bies, pero podrías utilizar una tira de tela también. Y voy a cortar dos piezas de 10 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho que tiene nuestro bies. Y lo que voy a hacer es doblarlas por la mitad y coser aquí debajo. Para ello voy a pasar una costura en ambos bordes. Para después introducirlas por dentro del estuche. Voy a la máquina y hago una costura en cada lateral para unir las dos mitades de la cinta al bies muy pegaditas al borde. Recordad colocar el mismo hilo a juego con la cinta al bies tanto en la canilla como en la bobina superior. La costura la hago muy pegadita al borde, como a un milímetro o así. Una vez cosidas cortamos los hilitos sobrantes y ahora sí montamos el estuche. Colocamos cara bonita con cara bonita los estampados de la pieza delantera y trasera. Justo encima colocaremos la pieza interior, pero dentro de estas dos partes vamos a colocar las tiras de nuestra cinta al bies. Las vamos a colocar las dos a la misma distancia con respecto al borde. Yo las voy a colocar a 5 centímetros. Una vez colocadas los vamos a sujetar todo bien con alfileres en el orden que os he dicho anteriormente. Y vamos a pasar a coser nuestro estuche. Tendremos que dejar una abertura sin coser en algún lado. Y para ello lo más fácil será que sea en la solapa, donde hay menos capas de tela. Ponemos un alfiler en horizontal para acordarnos y a partir de ahí comenzamos a coser. Hacemos la curva con cuidado y vamos a seguir cosiendo a un centímetro del borde por todo el contorno hasta llegar de nuevo al alfiler en horizontal. Ya sabéis que yo siempre me guío por el lado derecho de mi prensa telas para coser a un centímetro y con la aguja centrada. Si al tener tantas capas de tela se os hace difícil coserlas, podéis pasar a una aguja superior de mayor tamaño que la estándar. Siempre que lleguemos a una esquina paramos un centímetro antes, giramos levantando el prensa telas y continuamos cosiendo. Aquí llegamos de nuevo al alfiler en horizontal, hacemos unas puntaditas hacia atrás y cortamos el hilo. Y a continuación vamos a cortarle las esquinas o hacerle piquetes en las curvas para que salgan mejor hacia afuera. Le damos la vuelta por el agujerito que habíamos dejado y con alguna herramienta que no tenga punta sacamos bien todas las esquinas hacia afuera. Una vez volteado vamos a colocar bien este lado de la abertura hacia adentro. Vamos a pasarle la plancha y a pasar una costura por la parte de la solapa. Yo voy a comenzar y a terminar aquí. Voy a hacerle una marca por el otro lado y voy a la máquina a hacer una costura de asentamiento que también me va a servir para cerrar la abertura. La voy a hacer muy pegadita al borde, a medio centímetro o menos. Y termino justo antes de llegar al bolsillo. Nos quedaría ahora colocarle el botón. O en el caso de no haber puesto un elástico, colocarle un snap o un botón automático, un botón de imán. Para ello, siempre es mejor colocar el contenido que vayamos a meter dentro para saber a qué altura debemos colocarlo. Yo voy a coser el botón por aquí. Y lo voy a coser de forma que no se vea por detrás. Al final hacemos un nudito, cortamos el hilo. Y ya tenemos nuestro estuche preparado para unir a la pizarra. Ahora sí que sí, vamos a por la pizarra y vamos a coger la cinta al bies y las dos capas de tela que habíamos cortado para la base. También cogeremos el estuche que uniremos por uno de los lados o por la parte superior o inferior. Y antes de rematar la pizarra con mi cinta al bies, lo que voy a hacer es sujetar bien el estuche a la tela de pizarra de esta forma. Haciéndole una costura previa para que quede bien asegurado. Coloco centradito el estuche, yo lo voy a colocar en el lado izquierdo. Y voy a hacer una costura pegadita al borde, volviendo hacia atrás y hacia adelante un par de veces. Una vez asegurado el estuche a la pieza de tela de pizarra, ahora sí vamos a colocar la otra capa de tela por debajo. La tela es ampada, la colocamos con el lado bonito hacia afuera y justo encima la tela de pizarra. Lo voy a sujetar todo con pinzas. No podemos utilizar alfileres, ya que se agujerearía la tela de pizarra. Así que con pinzas, genial. Nos aseguramos de que por detrás no haya arrugas. Podríamos también pegar con algún pegamento adhesivo en spray o algo similar para tela, las dos capas de tela. Y a continuación lo que voy a hacer es bordear con mi cinta al bies doblada por la mitad todo el contorno. Voy a comenzar por aquí, podéis comenzar donde queráis. Y vamos doblando por la mitad la cinta al bies y colocándola con el centro en el borde de ambas telas. Y vamos sujetando con las mismas pinzas que teníamos colocadas antes. En las esquinas vamos a hacer este truquito que es llevar el lado contorneando la esquina y ahora hacemos presión aquí y hacemos la forma triangular haciendo presión hacia abajo. Hacemos con un pequeño dobladillo, aunque hay muchas formas de hacer esta esquina, utilizar la que más os guste. Y así nos queda perfecta y continuamos contorneando a todo alrededor. Este bien nos va a servir para que no se deshilachen nuestras telas y quede todo bien sujeto. Al llegar al final cortamos con un pequeño sobrante de forma que podamos hacer un dobladillo hacia adentro. Y solapamos por encima del comienzo de nuestra cinta al bies. Colocamos de nuevo una pinza para sujetar. Y vamos a coser todo el bies que acabamos de colocar para que nos quede de esta forma. También vamos a colocarle un cierre. En este caso yo voy a utilizar cinta al bies para atar a todo alrededor de esta forma. Así que antes de coser el bies lo que voy a hacer es crear esta tira de tela con la cinta al bies. Doblando el extremo hacia adentro, haciendo un dobladillo en ambos extremos. Doblando un trocito y doblando de nuevo por la mitad toda la tira de tela. Y coser por todo el borde con la misma máquina. Para que nos quede una tira súper fácil de hacer. Si no queréis utilizar una tira de tela para atar, también podéis utilizar un elástico y un botón como hemos hecho en el estuche. O cualquier otro tipo de cierre que os guste, un snap por ejemplo. Yo he cortado una tira de cinta al bies de aproximadamente un metro. Y una vez cosida lo que voy a hacer es doblar por la mitad para hallar el centro. Y este centro lo introduciré por dentro de la cinta al bies. Así, en este lado centradito en el estuche. Y primero, para asegurarme de que queda bien cogido, paso una costura por el borde varias veces, hacia adelante y hacia atrás. Y ahora sí, comienzo a coser la cinta al bies que me va a rematar todo el contorno. Para ello, yo muevo la aguja hacia el punto en el que quiero que coza mi cinta al bies. Yo la he puesto a 6 milímetros. Podéis utilizar una costura central con la aguja centrada y simplemente situarlo al borde de la cinta al bies. Asegurándonos de que cojamos tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Al llegar a la esquina, pararemos justo donde hace la diagonal, giraremos y continuaremos cosiendo de la misma forma por todo el contorno. Llegamos al otro extremo y haremos el dobladillo por encima, como ya os he dicho antes, para terminar de coser esta tira de tela. Intentamos que no se nos vean los extremos y continuamos hasta el final y al final hacemos unas puntaditas hacia atrás de remate. Y ya tendremos lista nuestra pizarra enrollable con estuche. ¿Queréis ver el resultado? Mirad que mona. Tenemos por aquí nuestro estuche donde podemos guardar las tizas y la valletita o esponja para borrar. Y mirad que chula la pizarra que se puede escribir y borrar perfectamente sobre ella. Súper divertida para jugar con los peques. Y que podemos enrollar perfectamente para llevárnosla a cualquier parte. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Os animéis a hacer vuestra propia pizarra enrollable con estuche. Y ya sabéis que podéis suscribiros a mi canal. Y activar la campanita para recibir notificaciones sobre vídeos nuevos. Y seguirme en redes sociales como Silvia Creativa. Un saludito y nos vemos en el próximo videotutorial.